Para nosotros los funcionarios de Colfondos, esto representa una oportunidad muy valiosa de poder compartir nuestro trabajo y nuestro tiempo con la sociedad. La compañía tiene todo un programa de responsabilidad donde buscamos llegarle a los niños más necesitados que sufren maltrato con el fin de ayudarlos a tener más esperanza y mayor fe por un mejor mañana. Ese nos importas tú y aquí estamos mostrando que nos importan los niños, que son los jóvenes del mañana y que es el futuro trabajador del mañana el que va a construir este país. Este es el tercer año y la verdad este año nos sorprendimos porque tuvimos muchos más voluntarios de los que realmente habíamos planeado. Hoy día tenemos este programa de rehabilitar las instalaciones físicas de las fundaciones y de las escuelas, pero más adelante haremos seguramente apoyo en educación y otro tipo de actividades que también tienen que ver con responsabilidad social corporativa. Porque me emociona saber que hemos iniciado un trabajo con ustedes que quizás no se va a quedar en la mera pintura, sembrar unos árboles. Hemos adoptado dos elementos muy lindos, darle vida a las casas y darle vida a unos árboles desde la mano de las niñas y desde la mano de ustedes por fondos. Vale la pena, sigamos haciendo. Es una muy buena oportunidad para dedicar un día y ayudar. Si todos ponemos, todos lo vemos. Se les vio el compromiso, el amor, porque si no cualquier persona viene a hacer esto, si no lo hacen es desde el corazón. Pues les agradecemos porque ustedes nos apoyan, porque nos están arreglando nuestro hogar. Pues gracias. De todo corazón les digo que gracias por poner nuestra casa tan bonita. Nos hacen sentir bien en nuestro hogar y les damos gracias de corazón por haber venido. Le mando un saludo a los funcionarios de Colfondos. Pues agradeciéndoles la motivación que nos dan a nosotros y en este momento a muchas personas más. En el día de la comunidad nos importan tú y lo que hacemos importa. ¡Gracias! ¡Gracias!